Bueno, buenos días ante todo. Vamos hoy miércoles también a meditar, a reflexionar sobre lo que hoy nos dice el Evangelio. Y Jesús más que nada hoy nos enseña pues cómo orar a través de una oración muy especial que Él nos deja y que todos nosotros como cristianos lo sabemos, ¿no? Que es el Padre Nuestro. Vamos un poquito a recordar también lo que ayer, ¿no? Había pasado un poquito acerca también del tema de la oración, ¿no? O tema de la escucha, tema también de estar ahí pendiente, dando nuestro tiempo, ¿no? A Dios Padre, a Jesús presente, ya sea en la Eucaristía, ya sea pues también por medio de nuestra oración. Así el Evangelio de hoy da continuidad al Evangelio de ayer, presentando el pasaje del Evangelio en que Jesús, por su manera de rezar, despierta en los discípulos la voluntad de rezar y aprender de Él a rezar. Y sucedió pues que estando Él orando, ¿no? En cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, ¿no? Así lo dice la cita evangélica, ¿no? Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos, ¿no? Le ponen un ejemplo, una referencia que también Juan Bautista también enseñaba a sus discípulos a orar, ¿no? Entonces, Él le marcó una diferencia grande, también abismal, ¿no? Entonces, es un encuentro total con Dios Padre, ¿no? Referirnos con mucho cariño a Él, ¿no? Él les dijo con mucho agrado, ¿no? Cuando oran, digan, ¿no? Padre, santificado sea tu nombre, ¿no? Venga tu reino. Casi ya son las primeras estrofas del Padre Nuestro, ¿no? Las primeras partes del Padre Nuestro, que nosotros ya lo sabemos que rezamos cada domingo. Este es seguramente uno de esos pasajes, pues, que todos los que tenemos alguna familiaridad mínima con el texto bíblico conocemos. Que Jesús le enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Y por intermedio a los apóstoles también nos enseñan a nosotros cómo orar, cómo dirigirnos a nuestro Padre. Una oración que la tradición de la Iglesia mantiene aún hoy, ¿no? Y que constituye una parte central de la liturgia eucarística. Por esa razón, no planeo reparar en Él con el contenido mismo de la oración, a pesar de su obvia riqueza que tiene, ¿no? Sabemos nosotros que tenemos dos peticiones que son para Dios exactamente, y los restos son peticiones necesarias nuestras, ¿no? Que a nosotros a veces nos interesa o queremos pedírselo al Señor que nos conceda, ¿no? Me interesa que nos detengamos en la línea previa del inicio de esta, ¿no? Esta frasecita, ¿no? Señor, enséñanos a orar. Y Jesús siempre nos va a recordar que, o nos va a invitar, ¿no? A acercarnos a Él, a saber pedir. Porque una vez Jesús también decía, ¿no? Toquen y se les abrirá la puerta. Pidan y se les dará. Entonces, ese es un medio importante de comunicación para con Dios, ¿no? Se trata de un pedido muy breve, si bien es cierto, pero cargado de hermosura y profundidad en esta oración, ¿no? Es importante definir esto, ¿no? Tener en cuenta siempre esto. Los que le siguen reconocen su ansia de orar, ¿no? Y a la vez la incapacidad de encontrar herramientas adecuadas. Que a veces a nosotros también nos sucede, ¿no? Nos sucede bastante. A veces decimos, y ustedes oran, pero no sabemos cómo, ¿no? Tenemos que ir a internet y sacar una oración. No es necesario eso, ¿no? Lo que Jesús nos invita es que salga de nuestro corazón. Esa expresión de dar gracias a Dios, ¿no? Por las cosas, por el día bueno que nos ha dado, por la salud, etc. Hay muchos puntos de dar también gracias, ¿no? Pero no solamente por ello, sino también quizá por los problemas que hemos pasado, ¿no? Hemos afrontado. Entonces, juntamente sabemos que Jesús siempre está acompañándonos, está cerca de nosotros. Y Él decía donde dos o tres están orando, ahí estoy presente yo, ¿no? Podría también asumirse, uno, no hago exégesis solo de una hipótesis. Que el pedido de los discípulos es una consecuencia, ¿no? De la influencia de la ley. O para ser más justos, el modo en que esta ha sido transmitida, ¿no? Por los escribas, fariseos y demás, ¿no? Quienes han entrado en contacto con Jesús, ya tenemos comprendido esto, ¿no? Que estos métodos eran propios de consoladores, inoportunos, ¿no? Incapaces de dar sentido y ansia profunda de Dios, ¿no? Que emana de sus corazones después de haber conocido, ¿no? Y eso es importante también, ¿no? Saber eso, ¿no? Una parte que nosotros no sabemos quizá, yo pongo referencia aquí a José María Argueras. Él decía, ¿no? Que el del Dios liberador no podía reconocerse ateo, ¿no? Es algo importante que él también como escritor reconoce, ¿no? A Dios. Reconoce que Dios está sobre todo, ¿no? Que es importante nosotros con mucha humildad y sencillez pedirle lo que necesitamos de él. El pedido de los discípulos es sencillo y honesto. Por eso yo digo, o sea, no es que vamos a hacer una oración. Lo que nace de nuestro corazón y lo que nosotros necesitamos agradecerle, necesitamos esa escucha de nuestro Señor en modo silencio, sino también lo podemos hacer de modo hablado con él, ¿no? Pero siempre nos pide que hablemos de modo personal con él, ¿no? Por eso sus discípulos reconocen una necesidad de comunicarse de un modo nuevo con el Padre, ¿no? Que está en los cielos. Pero sienten que no cuentan con los elementos suficientes. Un ejemplo aquí se podría poner, ¿no? Como un niño que no duda en hacer implícitas sus demandas, ¿no? Porque las reconoce como sus impulsos más naturales. Así también los discípulos piden confiados en que deben comunicar sus urgencias en que su pedido encontrará respuesta, ¿no? Y eso es, pues, nosotros también hacemos nuestro pedido, pedimos a nuestro Señor que nos ayude, nos dé la mano, que siempre a veces hay cosas que suceden en la familia, con los amigos, ¿no? Entonces pedimos que nos ayude también, ¿no? A poder encontrarnos, a poder volver a alinearnos también, ¿no? Como sucede cuando uno aprende, pues, un idioma nuevo, ¿no? Eso es lo más claro, creo que yo puedo hacer para comprender esto, ¿no? Nuestra experiencia inicial es muy básica y rudimentaria, ¿no? Y por ende, lo que logra transmitir son emociones y deseos muy elementales, ¿no? Señor, te amo. Señor, soy muy feliz. Señor, gracias. Señor, estoy sufriendo mucho. Señor, me siento solo, ¿no? A veces eso es lo que más nos sale, ¿no? Lo más fácil, porque estamos aprendiendo, pues, ¿no? Según poco a poco nosotros vamos interiorizando eso y yo creo que vamos a ir más, ¿no? Esplayándonos mejor, dirigiéndonos más a nuestro Padre, ¿no? A aprender a hablar a Dios con menos poesía y filosofía. Eso es lo que un poco yo trato de explicar en un primer inicio, ¿no? Tratar de que nazca en nosotros mismos, ¿no? Hacer con más sencillez y honestidad es una meta que los cristianos deberíamos trazarnos, ¿no? Dejemos que, recordemos que el Señor nos pide que seamos como niños y quizá que oremos como niños, ¿no? Y que nosotros, pues, confiados en Él, confiados en que Él nos escucha, pues, le decimos con todo amor y con todo cariño, ¿no? Nos dirigimos a Él. Eso es lo que el niño hace, ¿no? Confía en su padre, confía en su madre que lo va a proteger. Igual. Eso es el ejemplo que nos ponen, ¿no? Como un niño. Entonces, nosotros como niños también tenemos que ir a aprender a confiar en el Señor. A aprender a comunicarnos con Dios Padre, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto, ¿no? Que Jesús nos quiere hacer ver hoy también, ¿no? Hoy miércoles. Es un padre solamente mío, la pregunta sería, ¿no? ¿Es un padre solamente mío? No, ¿no? Es el padre nuestro. Y si no puede ser hermano, difícilmente puede llegar a ser hijo de este padre. Él nos recalca, ¿no? Porque es un padre, con certeza mío, pero también de los demás, de mis hermanos. Siempre eso constante va a estar recordándonos, ¿no? Y Jesús siempre nos decía, si nosotros servimos al más pequeño, a los más necesitados, ahí está Jesús. Ahí está nuestro padre. Demostrando, ¿no? Que ahí están nuestros hermanos en los que nosotros ayudamos. Y de acuerdo a ello también estamos demostrando, viviendo nuestra oración, ¿no? Para ir ya terminando, concluyendo en ello, pues vamos a ir meditando eso también, ¿no? Como rezo, ¿no? ¿Qué significa la oración para mí, no? El Padre Nuestro pasó en revista las cinco peticiones, verificó, verificó, ¿no? Cómo las vivo en mi vida. Eso también hay que ver un poquito, ¿no? Pero hay que recordar siempre, pues que el Padre Nuestro está compuesto por peticiones, ¿no? Todos ya sabemos que es para Dios y lo resto, lo resto de las peticiones son nuestras, ¿no? Nuestras necesidades, lo que nosotros queremos que el Padre se entere y escuche nuestras necesidades propias, ¿no? A veces dificultades que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, queridos hermanos, con ello, pues, de modo sencillo también les hago reflexionar esta cita bíblica, ¿no? En la cual, pues, Jesús nos enseña a orar, nos enseña al Padre Nuestro. Ustedes también, cada uno en sus hogares como padres, también enseñan a sus hijos la oración del Padre Nuestro. Que es un medio único de comunicarnos con Dios, ¿no? Que no hay aquí celular, no hay mejor internet que en Dengamos, no vamos a tener ningún modo de comunicarnos con Jesús, sino por medio de la oración. Les dejo, pues, siempre vivan esa paz, esa armonía, y que Jesús siempre fortalezca día a día su fe en sus hogares. Paz y bien.